Hola, bienvenidos a la campaña de apoyo educacional Let's Learn Together de AEMP Ecuador. El día de hoy veremos el tema de anatomía y biología de sistema génito urinario. ¿Qué vamos a ver hoy? El día de hoy veremos sobre la anatomía del riñón, anatomía del glomérulo, ureteres, vejiga y la uretra masculina y femenina, y todas sus partes y diferencias. Empecemos por el riñón. El riñón es un organopar, es decir que tenemos uno de cada lado de nuestro cuerpo, que se va a encargar de filtrar la sangre para eliminar toxinas. Además va a tener otras funciones como regular el pH de la sangre, el volumen sanguíneo, la presión arterial, la osmolaridad de la sangre y también se va a encargar de producir hormonas. Aquí tenemos un esquema del sistema génito urinario. Como podemos ver, está conformado por dos riñones, dos ureteres, una vejiga y una uretra. A los riñones llega esto que conocemos como pelvis renal, la cual tiene una arteria renal, una vena renal, un ureter, nervios y vasos linfáticos. Los riñones están localizados entre T12 y L3. Si colocamos estas vértebras como referencias anatómicas, las podemos ver algo así. Entonces, como vemos, nuestros riñones se encuentran entre L3 y T12. Los riñones son órganos retroperitoniales. El derecho está más abajo. ¿Por qué? Porque tenemos este órgano que es el hígado que lo está desplazando ligeramente hacia abajo. Si tenemos un cuerpo humano y realizamos un corte axial, o por la mitad, y lo vemos desde arriba, veríamos una imagen parecida a esta, donde podemos identificar ciertas estructuras. Podemos ver la vértebra, podemos ver ciertos grupos musculares, tejido adiposo, tejido conectivo, entre otros. Si nos vamos a la vértebra y localizamos el cuerpo vertebral, podemos ver que a los lados de éste se encuentran los riñones, donde vamos a ver que están protegidos por una fascia renal o fascia de gerota, una cápsula adiposa que le va a proteger ante taumatismos, una cápsula renal que va a estar cubriendo al riñón. Aquí tenemos a nuestro riñón, con su característica forma de fréjol, con una curvatura menor, una curvatura mayor, y sabemos que en la curvatura menor ingresan todos los componentes que mencionamos de la pelvis renal, la arteria renal, la vena renal, el nervio, los vasos linfáticos y el ureter. Si hacemos un corte en éste, observaremos una imagen parecida a ésta, donde tenemos a nuestro riñón, que tiene estas estructuras triangulares, que son conocidas como pirámides renales, que vamos a encontrarlas entre 10 y 18 por cada riñón, y entre cada pirámide renal encontraremos estas columnas renales, columnas o también conocidas como pilares renales, que van a estar separando una pirámide de otra. Podemos dividir al riñón en una parte medular en el interior y una parte cortical en el exterior. La irrigación del riñón está dada por la arteria renal, que ingresa por la pelvis renal y se segmenta, y desde ese punto se conoce como segmentaria. A partir de esto, esta arteria se ingresa por las columnas renales y se conoce como interia interlobular. Esta hace un arco por encima de las pirámides y se conoce como arteria arciforme o arcuata, por el hecho de hacer este arco encima de las pirámides. Posterior a eso, se hace una arteria radial cortical, que son estas de aquí. Perfecto, ahora, ¿cómo sale la orina? La orina sale por estos cálices menores, hacia unos cálices mayores, hacia la pelvis renal y termina en el uretero. Este es un glomérulo. El glomérulo es la unidad funcional del riñón. Está conformado por diversas partes. Un corpúsculo renal, un túbulo contorneado proximal, una asa de Henle y un túbulo contorneado distal. Ahora, ¿de dónde viene la sangre? Como dijimos, teníamos una arteria renal que se hace segmentaria, la cual se hace interlobular, se hace arciforme, se hace radial cortical y por último se hace una arteriola aferente, que es la que vemos aquí, que es la que está ingresando al corpúsculo renal y a esta la llamaremos arteriola aferente. Tenemos también una arteriola eferente, que es la que está saliendo del corpúsculo renal y haciendo estas arterias interlobulillares, que son las que vemos aquí. Ahora, tenemos que conocer que esta parte de aquí del glomérulo, que corresponde al corpúsculo renal y a los túbulos contorneados distal y proximal, se encuentra en la corteza del riñón, mientras que el asa o asa de Henle se encuentra en la médula. Una representación más adecuada del glomérulo estaría dispuesta de esta manera, donde tenemos un corpúsculo renal, el cual le continúa un túbulo contorneado proximal, al cual le continúa una asa, conocida como asa de Henle, que tiene sus porciones descendentes, asa propiamente dicha, y ascendentes. Posterior a esto, tenemos un túbulo contorneado distal, el cual va a desembocar en un túbulo colector, los cuales se van a unir varios túbulos colectores y formar un conducto colector. Estos conductos colectores van a descender aún más hacia la médula y convertirse en grandes conductos o conductos de Bellini. Como vemos, esta zona está en la corteza, lo correspondido por el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal, el corpúsculo y los túbulos colectores. Mientras que en la médula podemos observar estructuras como el asa de Henle y los conductos de Bellini. Aquí tenemos el corpúsculo renal. Si hacemos una imagen más ampliada, observaríamos algo parecido a esto. Aquí podemos ver al corpúsculo renal más ampliado y ver sus células, donde podemos observar estructuras como la cápsula de Bowman, en negro, el espacio de Bowman que está dado entre las arterias del glomérulo y la cápsula de Bowman que se continúan hacia el túbulo contorneado proximal. Como dijimos, esta es la unidad funcional del riñón. Por lo tanto, aquí sucederá la filtración. Para que la sangre se filtre, tienen que pasar estas estructuras, el endotelio, la membrana basal y el epitelio, donde la sangre llega por la arteriola aferente hacia el glomérulo. En el glomérulo tienen que pasar estas capas endotelio de la célula, membrana basal y el epitelio que está formado por estas células verdes que las conocemos como podocitos, que están abrazando en forma de tentáculos a la arteria. Estas van a dejar ciertos espacios para que pasen ciertas sustancias como agua, glucosa, sales y van a impedir el paso de proteínas grandes, hematíes, entre otros. Vemos que el túbulo contorneado distal está muy cerca del glomérulo y todo esto conforma el complejo yuxtaglomerular que está conformado por estas células de la mácula densa que provienen del túbulo contorneado distal, células yuxtaglomerulares y células mesengiales yuxtaglomerulares, donde yuxta significa junto y glomerular el glomérulo, por lo que células yuxtaglomerulares no es más que células que están junto al glomérulo. Ahora, el ureter. Ureter es este elemento anatómico que nos ayuda a transportar orina desde los riñones hacia la vejiga. Va a ingresar hacia la vejiga en un ángulo y no en forma paralela ni perpendicular y este va a estar conformado por tres capas musculares de músculo liso. La vejiga. La vejiga va a ser un reservorio de orina. Va a encargarse del almacenamiento de la orina y también va a tener estas tres capas musculares que van a permitirle la distensión y contracción de la vejiga. Distensión al momento de recibir orina y contracción al momento de la micción. La vejiga tiene una capacidad promedio de 750 mililitros. La vejiga tiene este músculo que se llama detrusor el cual tiene tres capas una longitudinal interna una circular externa y una longitudinal externa. Además podemos identificar estas uniones uretero-vesicales las cuales al unirse con el orificio uretral interno formarán lo que conocemos como trigono-vesical. Si hacemos un corte sagital en la vejiga justamente por encima de la unión uretero-vesical observaríamos una imagen parecida a esta donde el ureter ingresa a la vejiga en un ángulo como dijimos anteriormente y comienza a llenarla. La vejiga se comienza a llenar cada vez más y más y esta presión que se ejerce dentro de la vejiga va a cerrar la unión uretero-vesical. Esto va a ser muy útil para que la orina que ya se encuentra dentro de la vejiga no se regrese por el ureter haciendo un flujo retrógrado. La uretra va a comenzar en la base de la vejiga y va a variar mucho en cuanto al tamaño en hombres y mujeres. En mujeres va a tener un tamaño aproximado de 4 centímetros y en varones aproximado de 20. Termina en la abertura exterior del periné tanto en hombres como en mujeres. En toda la anatomía masculina y femenina podemos encontrar ciertas similitudes como lo son el esfínter interno el cual es involuntario el esfínter externo el cual es voluntario el orificio externo de la uretra y si nos enfocamos en el aparato masculino podemos encontrar varias porciones donde hay una uretra preprostática una uretra prostática una uretra membranosa y una uretra esponjosa gracias por su atención la bibliografía que usamos fue el tratado de fisiología médica de Guyton y Hall la histología de Young la anatomía para estudiantes de Gray y también el atlas de anatomía humana de Néther mi nombre es Gustavo Armas aquí les dejo mis correos electrónicos quiero agradecer a todas las personas que formaron parte de este gran proyecto por favor síganos en nuestras redes sociales hasta la próxima gracias 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 Gracias.